¡Muy buenas chavales! ¿Qué pasa a estos Fortnite? Como se me llena la boca, eh Cuando parece que se decir algo en inglés, eh Fortnite Bueno, el caso es que He empezado a jugar Fortnite Battle Royale Y he jugado un par de partidas en solitario Para probar como es, los controles y demás Los he dejado el momento por default Ya iremos toqueteando cosillas Y a ver, no soy un pro player de esto, ¿vale? Pero hemos jugado una partida en el nuevo mod que sacaron concretamente ayer Que es de armas legendarias Y la verdad es que no se me ha dado nada mal Primera partida y un primer puesto La partida fue un poquito lenta Pero bueno, no fue mal la cosa, ¿vale? Casi prácticamente encontramos un par al principio Y hasta casi el final hubo, dijéramos, que una confrontación así chula Así que bueno, os dejo ahí el vídeo, que lo disfrutéis Y seguramente habrá más, mucho más Adiós, chao, chao ¡Dentro vídeo! Pues uno de... ¿Allí? Venga, pues allí, todo... Allí, coada Bueno, más o menos en esta zona salimos, ¿vale? Venga, vamos a ir con el colega Le sigo, le sigo, le sigo ¡Vamos! Ahí he jugado un par de partidas, la verdad He hecho algo He hecho algo, es lo que hay Es lo que hay Hago alguna kill, alguna cosa Pero realmente no tiene una buena partida de estas que diga Hacer esto, ¿pero por qué? Porque soy un puto noob de mierda, ¿sabes? Es lo que hay Esto es así Esto es así No pasa nada, tío La vida continúa Vale, vamos a ver, chaval Te estoy siguiendo No tengo ni idea de dónde me llevas Pero vamos a liar a la casita, ¿no? Venga, por el tirón ¿Cuántos más vienen? Vale, el atis viene por ahí Venga, 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 venga Venga, tú por arriba Yo por abajo Puerta, puerta, puerta Ahí lo tenemos He escuchado un cofre También te digo Vale, perfecto Armas tenemos Este es el de arriba Vamos a cubrirle ya que tenemos armas Vale, en el tejado tiene que haber uno Dale con el pico, dale con el pico Vamos, chavales, vamos Vamos, que esta es la buena Yo confío, yo confío En que matéis a todos, ¿vale? Y me protejáis Soy un noob ¿Qué pasa, crack? ¿Todos aquí tomando pociones o qué? Pues nada, ¿eh? De gratis para vosotros Yo trincaría otro arma, ¿sabes? Como si no hubiese un mañana ¿Qué es eso que se ha puesto en rojo? Ah, que son las flores, loco Más vale dos armas que una ¿Y aquí dentro qué hay? Más vale tres armas que una Bueno, pues nada Al menos estamos todos juntos Aunque debiéramos de ir Yo quiero un poquito más juntos Si cabe A ver si por aquí no han cogido nada Debe estar uno disparando a otro Aquí arriba queda algo más Bueno, vale Venga, el tirón Voy para afuera Voy para afuera ¿Por el fondo o qué? Bueno, pues parece que por el fondo, ¿no? Ojo Del tirón ¡Suscríbete al canal! Pues venga, let's go Men Vamos Vamos, chavales, vamos Que lo estoy viendo Me huele a victoria, loco Estos son pros Estos son todos pros Te lo digo yo ¡Vamos, vamos, vamos! Esta es la buena Esta es la buena Esta es la que dice Saboreo la victoria por primera vez Dos minutos veintiocho Vamos a cerrar el círculo En Ciudad Comercio Se va a decidir todo Veníamos de la granja antes, ¿verdad? O es cosa mía Veníamos de la granja ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo soy el blanco ¡Qué bien! El dibujito blanco ¡Qué bien! Vamos como en formación, ¿eh? En plan ahí No sé, llámalo como quieras ¡Vamos, chavales! Hay que dar nueve Siguen a tiros ¡Que damos cuatro! ¡Vamos, niño! ¡Vamos! Vale, uno por arriba Tienen lanzacohetes Estoy por irme al lado derecho Y por dejarles Como está haciendo el azul Bueno, si lo está haciendo el azul Confiaremos en él Haré de cebo Vamos a hacer la del patito Vale, se va cerrando esto Por ahí viene uno Dos Lo habían visto Van hacia el azul Voy a vigilar por este lado Nada ¡Vamos, vamos por arriba! ¡Qué malo es! ¡Vaya, pasa nada! ¡Vaya, pasa nada! Que crucen, que crucen Vale, chavales Ya he hecho la de cebo Ahora os toca a vosotros He ido a uno Tiro a tres Lo hago a dos ¡Vaya, pasa nada! ¡Vamos, niño! ¡La que acabo de liar! ¡Madre mía! ¡Primera victoria! ¡Sí, señor! ¡Y esto es Fortnite! ¡Oh, yeah! Vaya partida más lenta, loco Pero, eh Al final se la ha guiado Tres kilos en un momento A los tres últimos, loco No sé de yo El de pechito ¡Pagámoslo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El vídeo cortito Preciso Al pie Con calidad Con ternura Con delicadeza Vamos, que ya me estoy sobrando Vale Ya que me voy con mis nervios A casa ¡Vamos! ¡Vamos!